La alarma de la central Por teléfono y hacen una pregunta. Es una pregunta acordada previamente que sirve como contraseña. Por ejemplo, ¿cuándo cae el cumpleaños de tu madre? O esta otra, ¿en qué colegio daba clase tu padre? Ahora imagina que por mucho que lo intentes, tu cerebro no consigue hallar una respuesta tan simple. Más o menos esa es mi historia. He quedado encerrado aquí y no podré escapar hasta que averigüe por qué salgo llorando en esta fotografía. ¡Gracias! Más o menos esa es mi historia.